Las películas con superhéroes son garantía de éxito y popularidad. Aunque no siempre fue así. Hubo una humilde producción que trató de darle vida a uno de los grupos más famosos, pero su destino fue complicado. Hoy, en Películas Jamás Hechas, hablaremos de The Fantastic Four, producida por Roger Corman. A ver, en realidad esta película sí pudo ser terminada. Aquí el problema fue su llegada al gran público. Pero la historia original se remonta a 1961. Stan Lee trabajaba como guionista de Atlas Comics, empresa antes conocida como Timeline. En el pasado había triunfado con superhéroes como Capitán América. Ahora se dedicaba a distintos géneros, como western y terror. Los superhéroes volvieron a ponerse de moda gracias a la Liga de la Justicia, del editorial DC. Ahora la novedad pasaba por los supergrupos. Lee recibió el encargo de escribir algo parecido, pero aún así se propuso hacer algo diferente. Serían personajes poderosos, pero sin identidades secretas y tendrían tantos defectos como virtudes. Individuos con los que cualquiera podría identificarse. Así, junto al dibujante Jack Kirby, creó a Los Cuatro Fantásticos. Este grupo estaba conformado por el científico Reed Richards, su pareja Susan Storm, Johnny Storm, el hermano menor de Sue, y Ben Grimm, amigo de Richards. Durante un vuelo de prueba no autorizado, quedan expuestos a rayos cósmicos que alteran sus anatomías. Al regresar a la Tierra, cada uno posee cualidades especiales relacionadas a los cuatro elementos agua, aire, fuego y tierra. Reed puede estirar su cuerpo de maneras imposibles, por lo que pasa a ser conocido como Mr. Fantastic. Susan se convierte en la mujer invisible, ya que puede doblarse y usar la luz para desaparecer de golpe. Johnny deviene en la antorcha humana debido a su capacidad de emitir llamas y controlarlas. Ben queda transformado en un humanoide de cuerpo rocoso y fuerza descomunal. Se gana el alias The Thing, aunque en castellano muchos lo conocieron como La Mole. Los Cuatro Fantásticos debutaron en su propia serie en noviembre de 1961, y ya nada sería igual. Para empezar, fue un éxito de ventas inaudito para sus responsables. Los lectores podían notar que, más allá de la acción y la aventura, los protagonistas constituían una familia, y una familia disfuncional, con sus conflictos y tormentos. Lee enriqueció su universo con un catálogo de villanos como el Doctor Doom y Galactus. Y no solo eso. Esta nueva clase de superhéroes, más humana, le dio al guionista la confianza para crear más personajes de ese estilo. En los años siguientes logró más éxito con Spider-Man, Hulk y los X-Men, entre otros. Y fue a partir de las aventuras de Mr. Fantástico y compañía que Atlas Comics fue rebautizada como Marvel Comics. Los Cuatro Fantásticos no tardó en trascender las viñetas, y en 1967 la compañía de animación Hanna-Barbera produjo una serie televisiva de 20 capítulos. En 1978, otra importante compañía de animación, The Patty Frehling Enterprises, obtuvo los derechos para realizar su propio programa, donde la antorcha humana fue reemplazada por el robot Herbie. Por aquella época, tanto los Cuatro Fantásticos como otros superhéroes de Marvel y de DC eran adaptados a la televisión, tanto en series animadas como de acción en vivo. Sin embargo, los estudios cinematográficos no los consideraban rentables. Todo cambió en 1978 con el estreno de Superman, The Movie. El film de Richard Donner demostró que se podía hacer una superproducción de Hollywood basada en un cómic, lo que inspiró a otros productores, entre ellos a Bernd Eichinger. Nativo de Alemania, Eichinger venía desarrollando una respetable carrera en su país con su compañía Neue Konstantin Film. Llegó adelante dramas como Christian F. Wieckenda von Bahnhof zu, y logró un éxito internacional con The Neverending Story. Dispuesto a seguir apostando fuerte, en 1983 viajó a Los Ángeles para reunirse con Stan Lee. El objetivo era negociar con él para llevar a la pantalla grande a los Cuatro Fantásticos. A Lee le interesó la idea, pero las negociaciones por los derechos llevaron más tiempo. Eichinger los obtuvo tres años después por la suma estimada de 250 mil dólares. Por aquel entonces, Marvel atravesaba problemas económicos y debió vender derechos por poco dinero a diversas compañías. Eichinger tuvo una condición. El largometraje debía ser filmado antes del 31 de diciembre de 1992, fecha en la que los derechos expirarían. El productor puso manos a la obra, pero pronto descubrió que concretar el proyecto no sería fácil. Estuvo cerca de llegar a un acuerdo con Warner Bros y con Columbia Pictures, pero ambas compañías se echaron atrás por el excesivo presupuesto que demandaría. El temor de los ejecutivos era razonable. Para la segunda mitad de los 80, el cine de superhéroes pasaba por un momento crítico. Las secuelas de Superman no funcionaban ni bien en las boleterías ni por el lado de la crítica. La misma suerte corrió con el spin-off de Supergirl. Las apuestas de Marvel tuvieron un recorrido aún peor. Howard El Pato fue el primer personaje de la editorial en protagonizar un blockbuster y con producción de George Lucas. Resultó un fracaso comercial que perjudicó al creador de Star Wars, aunque luego se volvería objeto de culto. Algo similar ocurrió con la más modesta, The Punisher, protagonizada por Dolph Lundgren. En cuanto a Capitán América, dirigida por Albert Pyong, ni siquiera logró simpatía alguna. El mediocre panorama de las películas basadas en cómics cambió en 1989 con el estreno de Batman, de Tim Burton. Aún así, Eichinger no encontró apoyo para Los Cuatro Fantásticos. Viendo que se acercaba la fecha de caducidad de los derechos, pidió una prórroga a Marvel. La editorial se la negó. Incapaz de rendirse, Eichinger se dio cuenta de algo. Con el fin de retener los derechos, podría ser una adaptación menos ambiciosa y de bajo presupuesto, pero que le permitiría ganar tiempo para producir más adelante un film más costoso y de mayor calidad. Entonces acudió a compañías de cine más modestas. Una de las primeras en la lista era Troma. Creada por Lloyd Kaufman, se especializaba en producciones baratas de géneros como el terror. La película más popular de Troma era The Toxic Avengers, sobre una especie de mutante justiciero. Kaufman escuchó la propuesta del productor alemán, pero la rechazó. Aunque ahora se pretendía gastar poco dinero, tampoco había recursos suficientes como para llevar al cabo una adaptación siquiera decente. Pero Eichinger por fin encontró la solución en Roger Corman. Para ese entonces, Corman ya era un prócer del cine de serie B, había dirigido films rodados en pocos días y con pocos elementos, como The Little Shop of Horror, y desde el rol de productor le había dado sus primeras oportunidades a Francis Ford Coppola y Martin Scorsese, entre muchos otros. Si alguien podía hacer mucho con poco y nada, ese era Corman. En septiembre de 1992 aceptó la propuesta de Eichinger y quedó establecido que la película de Los Cuatro Fantásticos sería realizada con un presupuesto de apenas un millón de dólares. Eichinger y Corman serían los productores. Además, Corman se comprometió a distribuirla mediante su compañía Concord New Horizons. La preproducción se puso en marcha muy rápido. Como la fecha límite se acercaba, fueron contratados profesionales capaces de trabajar a toda velocidad y con poco presupuesto. El director elegido fue Olly Sazon, oriundo de Nueva Orleans. Comenzó como asistente de producción de Sergio Leone en My Name is Nobody. En los 80 dirigió videoclips para bandas como The Romantics y Mister Mister, y trabajó con figuras del calibre de Eric Clapton. Corman conocía a Sazon porque le había contratado para dirigir las películas Blood Fist III, Force to Fight y The Final Embrace. En cuanto al guión, corrió por cuenta de Craig G. Nebius, otro conocido de Corman, y Kevin Rock. Ambos se inspiraron en el número uno del cómic, donde se cuenta el origen de Los Cuatro Fantásticos. También tomaron ideas del origen de Doctor Doom. Nebius, en particular, era fanático de los personajes y deseaba hacerle justicia, pero él y Rock debían comprender que, al ser una película económica, no se podrían incluir demasiadas secuencias espectaculares. Le llevó tres semanas completar el guión. Aunque era consciente de los valores de producción, Corman invirtió más en el área de los efectos especiales. El maquillaje estuvo a cargo de John Bullock y Everett Burrell, de Optic Nerd Studios. El reto principal fue crear el traje de la mole. Debía ser convincente y cómodo para el actor. Un traje que, además, contaba con una cabeza animatrónica. En tanto, Scott Phillips se dedicó a los efectos digitales. Pese a las limitaciones, todos estaban decididos a dar lo mejor de sí. Reeve Richards, el diseñador de vestuario, compró los cómics de Los Cuatro Fantásticos en una tienda de la avenida Melrose de Los Ángeles. Allí le preguntaron si serían fieles al trabajo de Stan Lee y Jack Kirby. Con mucha seguridad, Richards dijo que sí. En paralelo a la elección del equipo técnico, se realizó el casting para los cuatro protagonistas y los actores de reparto. Sería un elenco sin estrellas. Reed Richards quedó en manos de Alex Hyde White. Susan Storm fue para Rebecca Stubb. Jay Underwood encarnó a Johnny. Y un caso especial fue el de Ben Grimm. Michael Bailey Smith interpretó al personaje antes de obtener los poderes. Pero el doble de riesgo, Carl Charfalio, se puso el traje de la mole. Para que los movimientos coincidieran con la versión humana, Charfalio debió trabajar con Smith a fin de copiar sus gestos. Otro papel clave era el de Víctor Von Doom, el villano. Uno de los actores que audicionó fue el por entonces desconocido Mark Ruffalo, pero el elegido resultó Joseph Cole. La rapidez del equipo reunido por Corman dio sus frutos. El rodaje comenzó el 28 de diciembre de 1992, tres días antes de que expiraran los derechos. Las localizaciones fueron en Los Ángeles y otros puntos de California, incluyendo los estudios de sonido de Concord en Venice y el campus universitario de Loyola Marymount. Corman solía visitar el set, pero Sasson y el resto del equipo no necesitaban de su presencia para saber que estaban bajo presión. Los cuatro protagonistas eran vecinos de Los Ángeles, de modo que solían viajar juntos y compartir muchos momentos. Incluso tenían características parecidas a las de sus personajes. Hyde White, por ejemplo, era un líder como Richards. Así lograron una camaradería propia de una familia. El rodaje duró tres semanas, pero la postproducción demandó varios meses. En esa etapa también se notó el compromiso de los involucrados. Sasson y el montajista Glenn Gardner trabajaron sin la supervisión de Corman. Al notar que faltaban escenas para completar los 90 minutos que duraría el film, el director rodó material nuevo. Consiguió una cámara prestada y filmó las escenas de la mole deambulando por la ciudad. Esta vez Charfalio no fue un personaje, sino miembro del equipo de producción. Por su parte, los compositores David y Eric Wurst debían encargarse de la banda sonora. Ellos mismos pagaron 6 mil dólares para contar con una orquesta. Pasaron meses antes de que hubiera noticias, hasta que en el verano de 1993 apareció un tráiler acompañando a CarnoSauro, otra producción de Corman. Enseguida, los protagonistas empezaron a promocionar la película en la Comic Con de San Diego y en Los Ángeles. Ellos mismos corrieron con los gastos. Corman solo les otorgaba material de promoción. También se anunció que la premiere sería el 19 de enero de 1994 en Mall of America de Minneapolis. Esta función era con fines caritativos para el Ronald McDonald House y los hospitales Children's Miracle Network. Sin embargo, The Fantastic Four no se estrenó ni en esa fecha ni en ninguna otra. Eichinger y Corman se comunicaron con el equipo para decirles que The Fantastic Four no vería la luz, y les agradecieron por el trabajo. Todos quedaron sorprendidos y frustrados, empezando por Sazón. A partir de ese momento comenzaron los cruces de versiones. Un furioso Stan Lee acusó a Eichinger de hacer la película solo para tener los derechos. El productor alemán y Corman lo negaron y manifestaron sus genuinas ganas de estrenarla. Eichinger también reveló que Avi Arad, por entonces ejecutivo de Marvel, le hizo una propuesta. Le pagaría 2 millones de dólares en compensación y se quedaría con el negativo de la película y con todas las copias para destruirlas. Temía que una película de tan poco nivel dejara una mala imagen en la denominada fábrica de las ideas. De esta manera, The Fantastic Four de Roger Corman parecía haber desaparecido para siempre. Pero no fue así. Alguien hizo copias piratas en VHS. Copias que circularon en convenciones de cómics y otros puntos de encuentro para fanáticos del cine y de las historietas. Ellos abrazaron la película como un placer culposo, incluso como un placer a secas. Disfrutaron de los efectos no tan especiales, de los extraños giros argumentales y de las actuaciones poco convincentes. Pero los más devotos pudieron notar que sí se había respetado el encanto de los cómics, y hasta valoraron la dignidad de algunas interpretaciones y el diseño de algunos personajes. Sazón y otros responsables del film aprobaron esta filtración. Sabían que nadie se beneficiaría de la situación y que sus carreras no pegarían un salto a la élite de Hollywood, pero deseaban mostrar su trabajo. El más contento fue Eichinger, quien pudo retener los derechos cinematográficos para planear, sin apuro, un film como deseaba. Y lo consiguió. Fue uno de los productores de The Fantastic Four de 2005, un film de 20th Century Fox que costó 100 millones de dólares y contó con algunas caras conocidas y espectacularidad. Este éxito generó una secuela, Los Cuatro Fantásticos y Silver Surfer, que no tuvo el mismo impacto. Eichinger murió en 2011, así que no tuvo nada que ver con el reboot de Los Cuatro Fantásticos de 2015, dirigido por Josh Trank, una película condenada por sus problemas de producción. En 2020, los derechos del Cuarteto de Superhéroes fueron adquiridos por Marvel Studios para añadirlos a su universo cinematográfico. Mientras tanto, la versión financiada por Corman ganó más cariño y respeto. Adquirió el estatus de bootleg, como una edición no autorizada de un producto de colección. Actualmente está disponible en la web, y el detrás de cámara dio pie al documental The Untold Story of Roger Corman's The Fantastic Four. La primera película de Los Cuatro Fantásticos nació como una excusa para retener derechos cinematográficos, pero logró ser un poco más que sólo eso. No necesitó de poderes extravagantes para esquivar la destrucción y volverse un mito de las adaptaciones de cómics. Y como si eso fuera poco, demostró que Roger Corman también podía hacer películas de superhéroes. Y eso fue todo por hoy amigos, pero no se vayan sin dejar su like ahí abajo, compartir este video con sus amigos y suscribirse a Zepfilms para más sobre sus películas favoritas. Mi nombre es Nicolás Amelia Ortiz y nos estamos viendo la semana que viene.